Amigos de Frida Paranormal, el día de hoy nos encontramos en Santo Padre de la Santa Muerte. Nos encontramos con la señora Nalu, que nos va a responder algunas preguntas para sacar esas dudas, los tabús que hay, respecto a este, a esta, ¿se le puede decir? No, no es una religión, ni es un culto, son creencias que los humanos hacemos. Cada quien tiene libre albedrío de hacer y querer, es decir, lo que tenga que decir. Pero para mí no se considera ni culto ni religión. ¿Usted es de vuelta de los Santa Muerte? Yo soy católica, pero llegué aquí, Dios y la Santa Muerte me dio la oportunidad de estar aquí y tratar de servir a los humanos. La mayoría de los humanos somos ventajosos, ya sea que tengan necesidades o que no las tengamos. ¿Hace cuánto abrió este santuario? Este es un santuario, es un templo para tratar de ayudar a las personas que lo necesitan. Tiene aproximadamente como unos ocho o nueve años. ¿Cuál fue el fin de abril o por qué se abrió el santuario? Se abrió el santuario por una sencilla razón de que la sacerdotisa de aquí que se llama Ofelia Sandoval Miranda tuvo la necesidad, tuvo la necesidad, tuvo creencia en ella y ella es 100% devota de la Santa Muerte. Pero es una persona muy sabia, muy preparada y lo que tratamos aquí se hace todo tipo de trabajo, menos negros. Sí sabemos hacer lotería, porque sí la sabemos, pero la lotería la sabemos hacer para quitarla a los que tienen. La primera vez que entré a este lugar me llamó mucho la atención, los cristos, todas las imágenes religiosas que tienen aquí. ¿La religión está peleada con la devoción de la Santa Muerte? ¿Ustedes tienen algún problema con la religión? Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna religión, todos somos hijos de Dios. Y aparte de eso, cada quien tiene libre el vendrío de escoger lo que quieran creer. ¿Es que esto más viene siendo como que ya crean, más no crean, sino que ya es este como tabú de la misma sociedad? El tabú de la gente, ahorita inclusive acaba de venir una chica que le pidió que le dieran un dinero, le ofreció dos veladoras, y pues a ella le dijeron que le ofreció, le pidió que le devolveran a sus niños que se los quitaron en Veracruz, y le ofreció cuatro veladoras, ahorita trajo dos. Y la gente que le informó le dijo, si le ofreces a la muerte, te va a cobrar con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Esos son mentiras, son mil mentiras como otras religiones, inclusive como la de la religión, que aunque se esté muriendo, no tienen que recibir donaciones de sangre. Esa también es mentira. Nosotros no tenemos que recibir el bienestar para los humanos. También algo que explica el texto de la Santa Muerte, que viene en varios colores. ¿Algo influyen los colores? La Santa Muerte es la misma. Lo que cambian los colores son las creencias. Por ejemplo, la roja es del amor, y la negra es para el problema. La morada es para cuando está negativa uno y se vuelve positivo. También eso es cuestión de mente y de la fe que tengan las personas. Cada color tiene su significado, y pues la azul es la de los estudiantes y problemas legales. En sí, cada color tiene su... No les digo más porque yo soy diabética y a mí se me borra el caseto. Igual las veladoras... Las veladoras, como notarás ahí, están de todos colores. Y su significado es lo que la gente quiera. ¿Está? ¿Tu experiencia personal, o no sé si su hija le haya contado, alguna vez la han visto, han sentido? Pues la verdad que sí. La verdad que sí. La Santa Muerte no te habla. Pero sí tiene presencia. Inclusive cuando estaba... Estaban haciendo este templo. Este... Hay una llana que se encuentra allá. Apareció ahí, plasmada. Es el yeso, a lo mejor son como dicen la fe. Pero se plasmó aquí. ¿Qué tipo de personas vienen a este lugar? Como tú, como yo. Como cual, el alebañil, el chofer, el presidente, gobernadores, este... Comandantes, policías, ministeriales, militares, barrenderos, en sí, todos. Muchos se esconden y que no me vean, pero vienen y acuden a pedir ayuda. Yo he escuchado a varias personas que dicen que la Santa Muerte fue creada por los malcos. Pues nuevamente te digo que esos son mitos. Porque la muerte la creó Dios para que viniera por nuestras almas. Aquí recibimos de todo. Yo no te voy a preguntar a ti. ¿Eres traficante? ¿Eres latero? Aquí respetamos lo que cada quien quiera hacer, pero también le pedimos respeto para ti. Digamos que, es que, por ejemplo, esas, ¿cómo se dice? Esos mitos que han creado en torno a la Santa Muerte, la pelea con la región. Eso que hay que comentar que la muerte es parte de la vida cotidiana. Entonces, no puede estar creada en torno a la Santa Muerte porque tú dices que ahí está, ahí es la razón de... Inclusive recién que se ignoró este templo, hubo una entrevista con un sacerdote y muchacha de aquí. Pues al final te cuentas, el sacerdote se quedó sorprendido y salió en el periódico. Esa entrevista y esa, pues fue como una especie de, pues sí, de sabiduría de los dos. Entonces, lo que mi muchacha le contestó, yo le digo, mi muchacha la sacerdotiza de aquí. Este, porque yo la conocí de mí. Entonces, este, el padre, pues no le quedó más remedio que dongar las manos. O sea, no, salieron peleados, salieron de acuerdo y hubo una entrevista muy bonita. En algo característico de la Santa Muerte, hay varios elementos. El mundo significa que Dios, cuando la nombró, le entregó el mundo para que viniera por nuestra sala. Y la hoz tiene varios significados. Nosotros tenemos hilos de plata, cuando nos morimos, ella viene hilos cortos, para que no vayamos a donde nos tenemos que ir. Inclusive, la gente que cree en ella, la urla usa como un arma de defensa. Y es una herramienta rudimentaria. Este, mucha gente la atribuyó, ¿no? Pues me, se me apareció la muerte y me defendió con todo. Como le digo, son mitos. Son cosas que los humanos creamos. Entonces, inclusive, este, su capa que ella usa es nuestra carne. Y cuando moramos, vamos a quedar como ella. Dos huesos. Dos huesos. Yo considero que si fuera mala, Dios no lo hubiera nombrado. Nosotros le tenemos pavor, porque sabe que cuando moramos, van a venir con nosotros. Pero eso no indica de que sea mala, porque si fuera mala, Dios no lo hubiera hecho. ¿La pregunta no? Bueno, sí, ahí está. Ya ve que, por ejemplo, mucha gente la gusta hacer mal. Efectivamente, mucha gente la usa para bien y para mal. Todo depende como tú quieras ver. Si tú quieres usar a una persona para que mate, como tú, tú le vas a pagar. Es tu situación. Pero si tú le ayudas a una persona para que ayude a los enfermos y todo eso, es bueno. La gente lo hacemos bueno y malo. Es como todo, la mayoría de los esotéricos usan la magia negra. Pero son sacrificios que hacen para ofrecerse. Pero eso no son por la santa muerte. Hacen ofrecimientos a otro rey o pues de Dios, que es el diablo. Eso se los ofrecen, le ofrecen la sangre, le ofrecen los degollan, etcétera, etcétera. Pero no es la santa muerte precisamente. No, aquí le pregunto porque no hubo algo muy interesante de los platos que también la venadora con el margen de la santa. Lo que sucede, que nuevamente te digo, los esotéricos usan la santa muerte para bien y para bien. Esa muerte que estás ahí al entrar, que es el cartón, nosotros la fuimos a rescatar a la chaveña. Junto con una muerte que es jorobada, la tenían toda quemada, la joroba, a esta la tenían toda dañada. Nosotros hacemos rituales sanos como lo que es. Nosotros tenemos agua bendita de siete templos católicos y aceite consagrado. Si tú vienes y consagras tu cristo que traes colgado o el llavero, nosotros lo vamos a ayudar porque son aguas benditas que Dios hizo y el aceite consagrado. Pero no indica que con eso nosotros sí también tenemos a un lejo. Y cuando se llevan uno, nosotros oramos. Yo oro, soy católica pero casi no soy católico, pero la santa muerte no te pide específicamente que le reces a ella. Yo cuando rezo, le rezo a los católicos. Y afortunadamente pues se da todo bueno. Sí, este, bueno, algo así como personalidad, ¿sabes que hay mucho trabajo? ¿A ti? ¿Me interesa? Cuando esto empezó ya hacía que como ya unos años, empezaba a ver una imagen, ¿verdad? Mira, ahorita que terminemos la entrevista, yo soy líder, te voy a dar. Esto no quiero que salga porque yo soy enemiga de la publicidad. Eso es una de las cosas que yo no permito que me entrevisten. Este, yo no quiero, inclusive, vino Televisa y yo estaba aquí y los recibí, entraron y tomaron fotos de donde quiera. Y nos invitaron a ir a hacer un programa México a Televisa, lo cual yo me negué y mi muchacha también. Por la sencilla razón que nosotros no queremos fama. Estamos para ayudar y servir a los semejantes. Este, nos ofrecieron dinero y hasta se molestaron. Venían del paso, venían haciendo entrevistas para ir a hacer un programa especial. Se molestaron porque yo los recibí y dijo, no es posible que los, muchos artistas van y tocan y tocan puertas. Y ustedes que se las venimos a abrir de la noche a la mañana, se nieven. Y se fueron molestos. Inclusive, el que me entrevistó, quería que leyeran las cartas porque yo, yo le habían dicho que yo las leyeran especialmente. Entonces, yo, o sea, yo no, a mí nadie me enseñó a leer las cartas. Las abrazolas, mi muchacha también sabe. Tiene las de la Santa Muerte. Ella la hace muy especial. Yo tengo las españolas. Creo que son las mismas, las españolas, las todas son igual. Tienen bendiciones porque nosotros las curamos. Las curamos por una sencilla razón. Que nosotros los manejamos con los elementos de la naturaleza. Con todo lo que tiene e inclusive lo que bendecimos. A lo mejor no somos sacerdotes, pero somos seres humanos como un sacerdote. Y pues, los sacerdotes cometen muchos terrores como nosotros. Entonces, ¿qué tiene un sacerdote que no tenga boca? ¿Qué es el último rey? O sea, un sacerdote ya es este... Yo debería, yo pienso ahorita y en la anteriormente cuando estaba chica, que los sacerdotes se les debo permitir casarse. Por eso cometen tantas atrocidades. Porque yo cuando vivía en Tierra delante y estaba chiquilla, mi papá de vez en cuando no era alcohólico, no era fumador. Pero después de vez cuando iba al villar a jugar y se tomaba una sopita, el sacerdote ahí se emborrachaba. Ahí jugaba, platicaba de las chicas que tenía. Entonces, digo, todo eso, a pesar de que soy católica, pues debe de haber un equilibrio. Entonces, esa sería la razón. Porque yo también, por eso, me apoyan a la iglesia católica. Creo que sería todo. Le nomás que daría agradecerle, nos habría las puertas de ellos, por mi que haga la entrevista. No sé, algo que quiera decir, un mensaje que quiera dar. Pues sí, sí quiero dar un mensaje. Aquí está el santuario de la Santa Muerte. Si la gente lo quiere tomar como religión, que lo tome. Si lo quiere tomar como culto, que lo tome como culto. Pero la Santa Muerte no es algo malo. Es como todo ser humano, lo criamos bueno o malo. Pero en sí, aquí se ven muchos milagros de ella y respeto sobre todo. Maramar, muchas gracias por haber venido. Esta es su casa, no nomás para la entrevista. Cuando gusten venir, estamos a su suerte. Gracias. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.